En la presente semana, el Estadio Marquesa de la Ensenada está siendo remozado de acuerdo a dictámenes de CONCACAF y la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Este proyecto se realiza a solicitud del gerente deportivo de la institución Felina. De esa cuenta, el trámite se dio y los trabajos han iniciado con fondos municipales. Todo proyecto que se inicia en esta municipalidad tiene como origen una solicitud. Y en este caso, como la municipalidad ha sido auspiciadora del equipo, colabora con el equipo no solo financieramente, sino también con obras, pues esta es una obra un poco más grande, pero les hemos colaborado con pequeños trabajos. En esta ocasión, pues sí es un trabajo un poco más serio. La solicitud se origina con el gerente del equipo, quien hace la solicitud formal a la municipalidad. Y de esa cuenta, es de que desde el año pasado se consigue la programación y la presupuestación del proyecto. Se construirán dos túneles para que los equipos tengan acceso directo entre camerino y bancas de local y visitante. Es una inversión que asciende a la cantidad de 298 mil quetzales, que incluye, de acuerdo a los requerimientos de CONCACAF y de la Federación y la Liga, pues a la reubicación de los vestidores de árbitros, de visitantes y accesos o salidas al área de cancha de forma independiente entre equipos y árbitros. El encargado de la obra dio a conocer los trabajos que se están ejecutando en las instalaciones del Estadio Marquesa de la Ensenada, entre otros temas. Los trabajos estos están para dos meses, pero simplemente nosotros pensamos sacarlos tal vez en el mes de diciembre para poder ya tenerlos habilitados ya para enero. ¿Cuántas personas están trabajando? Pues por el momento para demoler estamos seis, pero ya la otra semana tal vez vamos a trabajar con unas diez personas. Los trabajos deben estar finalizados antes del inicio del Torneo Clausura 2017. Los cambios que tendrá el Estadio Marquesa de la Ensenada serán 1. El camerino de los árbitros separará los vestidores del equipo local y visitante. 2. Cada equipo tendrá su propio túnel del vestidor a la zona de banca. 3. Los árbitros utilizarán su propio túnel. Y los vestidores se actualizarán para que tenga una mejor calificación el Coloso de Santa Isabel. A la hora de ser revisado por la Comisión de Estadios de la Liga Nacional y CONCACAF, respectivamente. Reporta RJ Tabrusco.